Música Julio Arbizu González El hecho de que Pedro fuera parte del sodalicio, de un lado le otorga verosimilitud, le otorga autoridad para reseñar, para contar la historia, pero al mismo tiempo lo revela como un hombre valiente, como un hombre que ha podido salir de allí para contar las vejaciones y maltratos y abusos que se cometieron allí adentro. Me imagino que gente que él conocía directamente además. Música Mónica Sánchez. Así que yo saludo, felicito esta entrega, voy a leerlo con atención y creo que este libro, mitad monjes, mitad soldados, va a abrir conversaciones pendientes de nuestra sociedad respecto a la iglesia y en particular respecto a los sodálites. Así que bienvenido a ese libro, a hacer un poco más de conciencia y a empezar a limpiar un poco las mentes y la salud de muchísima gente que tanta falta les hace y nos hace como sociedad. Música 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 Martín López de Romaña. Música 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 juntos y estoy orgulloso por este libro que refleja la valentía de una gran persona. Sí, sí hemos estudiado juntos, somos compañeros de colegio, creo ser su primer amigo del colegio con María Reina, donde nos conocimos y desde ahí no hemos dejado de vernos. Es mi hermano, como lo ha puesto en su dedicatoria, para mi hermano Cristian, con mucho aprecio y cariño. Pedro me citó también en uno de sus libros, con una historia muy simpática, muy simpática. Dice que ya lo perdoné. Ya lo perdoné, sí.